De todos los cafés y locales del mundo, aparece el mío. Adiós, Pongo, por testigos, que jamás volveré a pasar hambre. Me parece que esto no es cancha, ¿sabes? Mi declaración de principios. ¡Derramad su sangre! Ni siquiera me llamas padrino. ¿Hablas conmigo? ¡Adiós! ¡Levántate, hijo de puta! Porque Vicky te quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los viejos gruñones. Y si estos son los viejos gruñones, está conmigo Nuska. ¿Qué tal, Nuska? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Vicky. Muy buenas noches, espectadores. Pues muy contenta de verles. Estoy un poco acatarrada. Perdón, ¿no te he oído? Que estoy muy contenta de verlos, pero estoy un poquito acatarrada. Un poquito acatarrada, ¿no? Bueno, hoy hablamos de un peliculote, la piedra roseta de las pelis de superhéroes, Superman. Sí, o sea, yo creo que el germen de todo lo que ha venido después. El germen del que hay por ahí. El germen del que hay por ahí. ¿Cuándo vamos a seguir obviándole? No, ya, ya. Podemos hacerle caso, ¿no? Aquí está. Yo creo que sí. Superman mal, Superman fatal. Muy buenos, muy buenas noches, muy buenos días. Es que en Kriptón, es que en Kriptón, mira, Jorge Koski se ha suscrito. Se acerca el tren del hype. Es que esto, Jorge Koski, clink, 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 Ed Hernández, clink, 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 clink. Os pongo pisazo en la castellana, amigos. Bueno, perdón, sigamos, sigamos. Nada, estaba diciendo que hablamos de Superman, la piedra roseta del cine de superhéroes. Y, Dani, ¿cuál fue tu primer contacto con Superman? Pero no vas a presentar a Dani, o este no necesita presentación. Quiero decir, ¿tú presentarías a alguien disfrazado así? No lo sé, tengo miedo. Es el cosplay perfecto de Superman. Pero tal cual, tiene todo. Pero flipad con las superaxilas. Mira, ahí está. Mira qué bracitos tiene. Y el antifaz de Superman, que todo el mundo conoce. Sí, sí. Claro, claro, claro. Con la capa azul de Superman, la camisa de sisas de Superman. Claro. Que Nuska se ha enfadado antes fuera de micro, porque está como... Pero vamos a ver, ¿por qué no llevan la capa roja? Es como... Era lo único. Al superpelo del pecho de Superman, mirad. Si vamos a hacer las cosas bien, se hacen bien. La capa de Superman es roja. Todo lo demás, bueno, pues hay ciertos fallos en el outfit. Pero yo creo que lo compensa con el coñito y con ese garbo que tiene al bailar. A ver, no se han venido... A Nuska no, porque es joven. Pero ¿no se han venido flashes de Crónicas Marcianas? De las chicas... Sí, sí, sí. O sea... Las chicas que bailaban en Crónicas Marcianas. Las sombras... En Crónicas Marcianas no. Perdón. En esta noche... Mississippi. Exacto. En Mississippi esta noche. Igual, igual. Bueno, yo quiero lo primero, dar las gracias a todo el público que está hoy aquí. Porque, por lo que sea, se ha concentrado mucha gente. Había un poco de... El Superman de Bollywood dice... Aruchina, me muero, qué bizarrada más rápida. O Cico Mentolado, hola, gruñones. Ese traje de Superman lo he visto en un vídeo de Bruno y María. Si yo te contara, Isaac. En fin, Dani ha enseñado la sobaquera, desde luego. Luna Byron. Como los chicos de tu gimnasio, que tanto te gustan. En otro orden de cosas. O sea, ¿tú me ves apto para tu gimnasio? Mira. Míralo. Anda, anda. Que está sudando y todo el desgraciado. Estamos en febrero. Claro que estoy sudando como un pollo. ¿Tú crees que esta grasa es light? Esta grasa que yo acumulo. Bueno, voy a tomar los mandos. Grande Ron Jeremy. Voy a tomar los mandos porque si no entra alguien a poner seriedad aquí. No, no. Desde luego. Esto, desde luego que no. Oye, fíjate. Me empiezan a picar los muslos. No. No descarto un eczema mañana a cuenta de este disfraz de Superman. Échate talco. Están hechos de kriptonita estos panties. No, no puede. Bueno. Los tipos del gim van sin depilar. Tú eres canelita en rama, desde luego. Me he puesto guapo para vosotros. O sea, eso tenlo clarísimo. Está golosón, ¿eh? Ojo, hombre. Estuvimos a... ¿Cuántas suscripciones de que saliera así por Valladolid? Ay. Ostras, ¿tú te imaginas? Oh, oh, oh. ¿Te imaginas? En esa manifa donde estuvimos. Que si ya te miraron mal. Ostras, no. Bueno. Cuidado. Vale. Entonces, voy a... Creo que a nueve nos quedamos. Porque fueron dieciséis las que conseguimos. Y eran veinticinco. Habría sido tan maravilloso. Perdonad, yo os miro así como si hablara como uno de los hermanos Roca. ¿Sabes? Que hablo así. Los hermanos Roca no los del váter. Sino los de los catalanes que hacen comida. Pues os hablo así porque el antifaz de Superman me impide veros bien. Pero, Nuska, quiero preguntarte. ¿Cuál fue tu primer? Dime lo que tú quieras, corazón. Dime lo que quieras. Desde luego, ¿cómo son las mujeres? Ven un cuerpo y ya vamos. Es que... A ver. A ver, Maja, dime. Ay, ay. Venga. Te pregunto, Nuska. ¿Cuál fue tu primer contacto con Superman? Pues es que no puedo ni concentrarme. A ver, pues yo la vi ya hace bastantes años. Porque yo vi esta película porque vi otra película del protagonista, del Christopher Reeve este, y que se llama... Christopher Reeve este. Bueno, ¿cómo se llama? No, es que está Christopher Reeve el otro. Es que hay dos. Claro, pues este. Bueno, una que es algo así atrapado en el tiempo, un lugar en el tiempo, ¿sabéis? Sí, una de una comedia romántica que viajaba en el tiempo. No es comedia romántica, no sabes ni de lo que te estoy hablando. Es una... Eh, sí, pero, bueno, es que alguien me ha soplado algo. A Wearing Time, dice Christopher Reeve. Sí, alguien me ha soplado, pero es que... Pero me parece que en español es un lugar en el tiempo, que está protagonizada también... En algún lugar del tiempo, dice Nerido. Mira, en algún lugar del tiempo, que está protagonizada por la doctora Quinn, y este, y el Superman. Y entonces me gustó mucho, me parecía que estaba muy mono el chaval. Y dije, uy, pues vamos a ver Superman, porque se hizo famosa por este papel. Y me la puse. Te pareció que estaba mono el chaval, y dijiste, a ver cómo está ahora. No, cómo estaba cuando hice Superman, no me vas a pillar. Y oye, me la puse muy bien. Creo que no soy tan fan como vosotros, pero muy bien. Vale, y Finch, cuéntame, ¿cuál fue tu primer contacto con Superman? Pues, sinceramente, no lo sé. Quiero decir, yo... ¡Qué raro! Superman a esto en mi vida es de que yo tengo uso de razón. Ah, vale. Es que yo soy niño de los 80, entonces, literalmente, uno de los primeros recuerdos que tengo cinéfilos, y creo que lo he comentado alguna vez, de ser muy pequeño, que creo que no había nacido ni mi hermano, llevamos tres años, y estar en una especie de cine de verano y ver una escena de Superman 2. Entonces, siempre ha estado en mi vida. Me acuerdo en la que Fruina se acordará también, no sé si Dani, en las botellas de Fanta, porque antes no existían las latas. Las botellas de Fanta, la gomita de dentro, eran escenas de la película. Sí, sí. Te refieres al cas naranja, por ejemplo, que me bebí yo un día en Vigo, que insistías en que yo me bebía un cas naranja. El otro día estaba en Carrefour, había oferta de cas naranja, estuve esto de mandarte una foto. Sí, 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 sí. En fin. Bueno, Dani, ¿y cuál es tu primer contacto con la película? Pues mira, has estado súper rápida, Nuska. Oh, sí, esto es lo que le gusta a Superman, las mujeres rápidas. Bueno. ¿Vale? Para, por favor, me siento incómoda. Pero es que me estoy metiendo en el personaje. Pues mira, no lo tengo claro cuál fue la primera vez que la vi, pero sí que recuerdo dos momentos de mi infancia, o tres, bastante asociados a Superman. El primero fue una fiesta de carnaval a la que yo fui disfrazado de Superman, pero Superman bien. O sea, yo era un peque y me llevaron, y estaban todos los niños disfrazados de Superman, porque, claro, evidentemente en aquella época era el disfraz de moda. Después, también me acuerdo perfectamente de una vez, estando en casa de mi abuela paterna, y, bueno, estaba mi abuelo también, pero yo lo asocio con mi abuela, el estar discutiendo con mi madre y con mi hermana cuál era el efecto especial que más nos había gustado de la película de Superman. Y es un recuerdo que yo tengo de muy pequeñito. Y también recuerdo un verano que vimos la película estando de viaje, probablemente en el Pirineo, porque era donde nos íbamos de veraneo, y ver la película de noche, toda la familia juntos en el sofá. Esos tres recuerdos, no sabría decirte cuál fue primero y cuál fue después. Pero, vamos, como Finch, Superman, desde luego, ha estado siempre, siempre, siempre presente. Claro, no, nosotros... Presente en nuestra vida desde bien pequeños. Claro, es que nacimos cuatro años después de que se estrenase la película, tres años de que se estrenase en España. Con lo cual... Claro. Ahora, dije, Cruzna, aquel disfraz que tenía unas botas de tela que se ponían por encima de tus botas, desde luego. Estoy hablando de ese disfraz que yo creo que tenía toda España, o todos los niños de España, por lo menos. Y yo creo que sí, se sigue fabricando ese disfraz de Superman. Sí, 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 probablemente sí. Bueno, pues si queréis, empezamos a hablar seriamente ya sobre la preproducción de la película. Y lo primero que les voy a decir es el director que estuvo... Luego vamos a hablar, dar un listado enorme de directores y de actores, sobre todo, que estuvieron vinculados a la película en algún momento. Pero hubo un momento en 1975 en el que llamaron a don Steven Spielberg para rodar Superman. Él ya había tenido el éxito de Tiburón y le llamaron. Y bueno, por circunstancias no pudo hacerse. Se hizo cargo Richard Donner de la película y Spielberg estrena el mismo año que Superman, si mal no recuerdo, Encuentros en la tercera fase. Un año antes, Encuentros en el 77. Del 77. Y Superman hace más dinero, evidentemente, que Encuentros en la tercera fase. Y un año después, hace 1941, y también Superman hace más dinero que 1941. Y curiosamente, con el tiempo, Donner y Spielberg trabajarían juntos en los Goonies. En los Goonies, correcto. De todas formas, el origen de la peli... Bueno, la primera peli de Superman no fue esta, porque Superman se presenta en cine con la serie de cortos animados en el año 41, que eran seriales de estos Super Pulp, que están animados de la hostia, por cierto, no sé si los habéis visto. No. Tengo algunos aquí en DVD. Están animados... Eran de Fleischer, me parece. Sí. Están animados que te mueres, ¿eh? Y en el... La primera peli de Superman en sí se hizo en 1951. Se llamaba Superman y los hombres topo, y duraba una hora solamente. Y en realidad era un episodio piloto para la primera serie que se hizo del personaje, que estuvo protagonizada por George Ripps. Que luego, creo que Ben Affleck lo llegó a interpretar en un momento dado en Hollywoodland. Entonces, digamos que ese puede ser el primer rastreo de la peli de Superman, la del año 51. No los encuentro, los tengo aquí en DVD, pero hombre, debería ponerme a buscarlos. Pero sí que los tengo en DVD. Pero están bastante bien esos cortos. Bueno, esa peli obviamente era bastante limitada, igual que la serie, y solo se hacía un poquito de eco de la popularidad del personaje, que en la tele sí triunfó, ¿eh? El serial ese de George Ripps sí que triunfó y duró seis temporadas. Hasta que, bueno, Ripps murió, porque se suicidó, y entonces tuvieron que acabarla. La película Hollywoodland, se llamaba. Hollywoodland, que salía Ben Affleck. Han dado Ben Affleck haciendo del intérprete, y Ben Affleck gana en Venecia, mejor actor, con esa película. Sí, es verdad. Es correcto. Bueno, pues la película se integró en la serie, en forma de dos capítulos, como conclusión de la primera temporada. Ese es el primer largometraje, entre comillas, de Superman. Saltamos al año 73, y aquí el productor Alexander Salkin y su hijo Hila Salkin, a partir de ahora los Salkin, que eran judíos que les gustaba mucho el dinerito, que luego al final toparon con otros dos judíos que también... Pero bueno, eso es otra historia. Compraron los derechos de Superman a Warner, que ella era propietaria de DC Comics, para llevar una película, digamos, actualizada. Entonces, en el 77, con la Guerra de la Galaxia, los efectos especiales se revolucionaron mogollón, y dijeron, está de aquí. Ahora es el momento de sacar Superman. Se revolucionaron mogollón, es demasiado técnico, a lo mejor, fin. Dieron un salto cualitativo hacia adelante. Ah, vale, vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, así más vulgar, se entiende mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dijeron, venga, pues vamos a buscar director, y andando. Lo que tú has dicho, uno de los primeros fue Spielberg, y también pensaron en Guy Hamilton, que ya había conducido cuatro pelis de Gisbón. El hombre de la pistola de oro, que me encanta entre ellas. Pero bueno, al final ficharon a Richard Donne. Estoy resumiendo bastante, ¿vale? Que bueno, que acaba de hacer la profecía y estaba ahí en el candelero. Efectivamente, hubo varios guionistas. ¿Queréis que os diga otros directores que pudieron dirigir esta película? Pues mira, lo tengo por aquí, y son los siguientes, es que los estoy buscando. Mira, William Fredklin hubiera sido una película completamente distinta, también te digo. Pero si queréis una película completamente distinta, también se la ofrecieron a Sam Pekinpah. ¡Oh! ¡Anda Dios! ¿En serio? Pekinpah salió de la carrera de director de la película cuando se presentó en la reunión con estos hermanos y puso una pistola encima de la mesa. No me extraña nada. Normal. Sentarse en la reunión. También hablaron con George Lucas, que renunció para dirigir la Guerra de las Galaxias. Y otros directores son Francis Ford Coppola, que bueno, estaba Mario Puzzo al guión. Estaba Mario Puzzo al guión, ojo ahí, eh. Tiene su sentido, tiene su sentido. John Guillermin, Robert Aldrich, y me gusta mucho este del que ya hemos hablado tú y yo, Nuska, alguna vez aquí, y que acaba de fallecer, Norman Jewison. Sí. Yo creo que es mi favorito. Sí. ¿Tu favorito? Yo creo que es mi favorito. Spielberg. Lo hubiera hecho muy bien, yo creo. Hombre, sí, hubiera sido una peli super Spielberg. Y más con el trauma del niño sin familia, que no sé qué, los padres y tal. Bueno, pues hubiera estado, y el sentido de la maravilla que tiene Spielberg. Bueno, eso te digo. En el fondo, con la música de Williams y tal, es una peli que luce muy Spielberg. Sí, sí. A ver, me ve mucho de... Creo que Spielberg lo hubiera dirigido mejor que Donner, probablemente. Y eso que Donner es un director que a mí me apasiona, ¿eh? Pero es que Spielberg estamos hablando de palabras mayores. Se contrataron varios guionistas antes de contratar al director, que lo ha dicho Dani. Mario Puzzo, David y Leslie Newman y Robert Benton. Se unieron al proyecto antes que Richard Donner. Sí. Y luego a Tom Mankiewicz se le asignó la tarea de reescribir ese guión y se le dio un crédito de consultor creativo. Sí. ¿Vale? Porque reescribió algunas escenas, pero no tanto como para que el sindicato lo considerara guionista. Tom Mankiewicz, que luego Tim Burton lo llamó para Batman. De hecho, hay ciertas similitudes en la estructura de guión de Batman y esta. Esta lo que pasa es que es una historia de orígenes, por así decir. Ojo, ojo, el dúo Newman-Benton retocan el guión de Puzzo y hacen un guión que tuvo que entrar Mankiewicz a tocarlo. Porque, por ejemplo, hablan de una escena en la que Lex Luthor se encuentra a Koyak. Esto es a Terry Savalas, pero se está jugando Koyak. ¿Sabes? Nuska, a lo mejor Koyak le suena de chupasús. Pero Koyak era una serie del detective y se llaman los chupasús Koyak porque él siempre tomaba un chupasús y era calvo. Y se llaman así por ello. Y Koyak le ofrecía a Lex Luthor un chupasús. Y claro, a lo mejor dijo, cuando le oyó eso Richard Donner, dijo, hombre... Mankiewicz, ven. En fin, Mankiewicz y tal. Y lo mejor es cuando entra Marlon Brando. Yo estos días estuve en el Como Que Non hablando del rodaje de La Isla del Dr. Moró, que es una historia maravillosa. Y algún día hablaremos aquí de ella. Maravilla, qué maravilla. De cómo Brando torpedeaba desde dentro todos los rodajes. Hablaremos más de Brando. Pero... Era el mejor. Cuando Brando entra en la película, hace lo mismo que en La Isla del Dr. Moró, decir, hay que tocar el guión. ¿Vale? Esto es una mierda. Entonces Brando dice, ¿qué te parece si Yorel tiene mi voz, pero no es humano? Es una maleta verde. ¿En serio? Entonces Richard Donner dice... Formación. Pero qué cojones dices, Maravilla. Dice, a ver, son de otro planeta. Son de otro planeta. No tienen por qué tener la forma humana. Dice, ¿cómo vamos a hacer una maleta verde, Marlon? Y dice, ¿y por qué no tiene forma de un bagel? Mejor todavía, un bagel verde. Claro, ¿por qué no tiene forma de bagel? Y Richard Donner casi le pega. Claro, Richard Donner, en plan, ¿tú te piensas que yo soy David Lynch, gilipollas? Es que luego Brando dice, a ver, son 12 días de rodaje y probablemente 20 líneas de guión. Pero qué pereza estudiarme las líneas de guión. Y dice, ¿qué os parece si mi personaje soy yo, o sea, es Brando, pero habla como con un código Morse electrónico? Y subtituláis todo lo que... Pero si todo esto era para el cabrón no tener que atenderse las líneas. Claro, claro, claro. Porque si lo habla, lo está leyendo, no tiene que estudiarse nada. Es la hostia, de verdad. Qué tío. Y no se las aprendió, ¿eh? No, 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 no. Las tenía colgadas por las paredes. De hecho, cuando se despide de su hijo, tenía en el babero, en el pecho del hijo, puesto su diálogo. Y le decía a Richard Donner, Pero, oye, Marlon, ¿no tendrás que estudiarte el guión? Y dice, no. Porque entonces pierde frescura. Yo quiero encontrarme el guión a la vez y tal y cual. Y a la primera toma me lo solucionáis, ¿eh? No quiero hacer dos tomas. Esto a la primera toma y vía. Sí, sí, sí. Y sale el primero en los créditos. ¿Se embolsó? ¿Qué se embolsó? ¿Un millón? ¿Cinco millones? No, tengo el dato. Lo que pasa es que tengo aquí muchos datos. Vale, vale. Luego lo comentaré. Pero se embolsó un montón. Bueno, eh... Qué grande. Sí, 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 desde luego. Los Salkin, como buenos judíos y amantes del dinero, decidieron filmar, para que veáis que esto no es nuevo, no lo de los semitas, sino lo de filmar Superman y Superman 2 a la vez, ¿vale? Que todos nos pensamos que lo ha inventado Peter Jackson con El Señor de los Anillos, pero no. Por ahorrar coste, sobre todo. Entonces, el rodaje empieza en marzo del 77 y acaba en octubre del 78. ¿Qué pasa? Que los productores querían mangonear a Donner y tomaron la decisión de parar el rodaje de la secuela cuando ya se había filmado el 75%. Sí. Y trajeron a Richard Lester para acabarla, que es el que tiene el crédito final. Regrabó prácticamente la totalidad de la peli. Sí, de todas formas hay cosas de Donner en la 2, ¿eh? Sí, sí, pero hace unos años, allá por 2006, se estrenó el montaje de Richard Lester que yo no he visto y dicen que era bastante mejor. Aunque en su día Superman 2 está muy bien considerada. Yo no la he vuelto a ver. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Yo no la he visto, no tenía idea. Yo las he visto todas y además varias veces. Pero ¿por qué se quitaron de encima Richard Lester? No lo he entendido. Porque trabajar con estos productores tenía que ser complicado. Era horroroso. Le ratearon a todo el mundo. El propio Brando acabó denunciándole a los Dalton porque decía que no le habían dado el porcentaje de beneficios que le correspondía. Y tú ves el making of y todo el mundo rajando de los Salkin, cosa mala. O sea, se ve que eran dos joyitas buenas. El presupuesto de la peli fueron 55 millones de dólares. Luego ya nos dirá Dani lo que de esos 55 los que se va obrando. Pero mira, en inflación te digo yo ahora. A ver. Eso en inflación deben ser mínimo 60 de ahora. Mínimo. Luego de ahí en adelante. 200 y algo probablemente. No, no. A ver, obviamente. Porque además luce. Pero eso. Eh... Salkin dijo que Nanai, el productor, también había insultado directamente a los otros productores. Un productor ejecutivo que había. Y dijeron, mira, a tomar por culo Richard Donner. Y... Danzando que viene Richard Lester. Mira, ¿queréis que os hable de posibles actores que pudieron hacer cosas en la película? Sentaos, sentaos. Venga, vamos allá. General Zod. General Zod, que sale realmente en la segunda. Pero aquí en el montaje que está disponible en HBO, que es un montaje especial y tal. Sí que hay... Sí que aparece. Bueno, aparece en el original también. También en el original. Yo en el de HBO, en el de HBO sí que aparece yo creo que un poco más, eh. El general Zod de lo que aparecía... Puede ser, que en el montaje ese del director, que era un poquito más largo. En la original. Yo he visto la de HBO y sale en un juicio al principio. Sí. Sí, sí, pero eso está. Y al final sale también. La primera diferencia es si cuando Superman va corriendo de joven al lado del tren, la niña la llaman Lois. Ahí sabes si has visto el montaje largo o el corto. Yo la que tengo en Blu-ray no es la cinematográfica. Claro. Vale. Bueno, pues ese lo iba a interpretar Christopher Lee, pero que hubiera molado. Hubiera molado un montón, eh. Sí. Sí, sí. Y Christopher Lee dice, va, perfecto, ¿dónde rodamos? Y a ver, primero iban a rodar la película en Italia, pero después por historias, entre otras cosas, que si Marlon Brando pisaba a Italia, le metían en la cárcel, por un tema que tenía, vete tú a saber, pues se fueron a Inglaterra, dice Christopher Lee. Yo no puedo ir a Inglaterra porque allí yo estoy, yo me he ido de Inglaterra para no pagar impuestos y si vuelvo también me entrullan. Dice, bueno, entre Brando y Lee, hubiera molado una peli con Christopher Reeve y Christopher Lee, también os digo. Ya ves, tío. Hubiera sido la leche. Bueno, total, que eso se lo quitan de en medio a Christopher Lee. Para el papel de Superman, cuando todavía consideraban que podía hacerle una estrella, suenan los siguientes nombres y vosotros me decís sí o no, ¿vale? Robert Redford. Sí. Sí, 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 sí. Estaba yo creo que ya un poco mayor Robert Redford para hacer Superman. Acaba de hacer el golpe. No, pues no, pues no estaba mayor. Pero es que Christopher Lee tenía, Christopher Reeve tenía 25, 26 años, tío. Bueno, hombre. El golpe cinco años antes. Bueno, sí, pero tampoco habría envejecido mucho. Christopher Reeve tenía 26 años. ¿Y cuántos tenía Robert Redford? Bueno, Robert Redford podía tener ya, a ver, ya tenía la cara pelleja. Pero siempre ha tenido la cara un poco pelleja. Es que le sobra pellejo en la cara. Sí. Eso no es por ser viejo. No como a los Salking, que no le sobra pellejo en ninguna parte del cuerpo. No. Vale. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Hostia, hubiera sido un buen Superman. Ay, no lo sé. A mí me gustaba más que Redford. Os imagináis, a Clint Eastwood y a Sam Perkins haciendo la película. ¿Qué fue el Superman? Oh, hubiera sido la hostia aquella. Hubiera sido la película. Es que decimos que el Superman de Danny tiene antifaz, pero si Superman llevaría pistolas, seguro. Joder. O sea, había un purito. Y le decían a Alex, fumad, chavales. Fumad, 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 cabrones. Vale, Redford pedía demasiado dinero. Eastwood tenía la agenda a tope. Y llamaron también a James Caan, también salido del padrino. James Caan me gusta un poco menos. A mí también. No tiene carismilla, no. No. De falta. Total, que dijo James Caan, joder, es que me da miedo meterme en una cosa de estos. Y le llamó Brando a James Caan y le dijo, pero vente, si lo vamos a pasar de puta madre. ¿Qué es lo que le dijo? Si no hay que estudiar el guión. No hay que estudiar nada. Tú vente, que te van a pagar muy bien. Y la respuesta de James Caan fue, sí, pero yo tengo que llevar capa, ¿sabes? Claro. Bien. James Caan, ¿sí o no? No. No, vale. Vale. Hizo pruebas un desconocido que acababa de rodar Fiebre del sábado noche, John Travolta, que no hubiera estado mal. No, la dala tenía. Sí. La planta. Hubiera estado bien. Sí, sí. Yo creo que sí. También un joven Harrison Ford, que creo que hubiera estado muy bien. Siempre. He estado bien. He estado bien. Vale. Paul Newman. Querían tener a Paul Newman y le ofrecieron hacer de Superman del ex-lutro de Jor-El. O sea, nos da igual. Paul Newman. O de Lois. Lo que tú quieras, Paul. No sé. Y le daban el sendalo mismo. Le daban cuatro millones por cualquiera de los personajes. Hombre, a ver, igual Paul Newman sí que estaba un poco mayor para hacer de Superman, ¿no? Sí, sí. La verdad es que... De Jor-El sí lo veo. Estaba cerca de veredicto final ya Paul Newman. O sea, igual como Jor-El sí. Jor-El sí. Como Jor-El sí. O incluso, doctor, es que yo no sé si he visto a Paul Newman en algún papel así de villano. Bueno, en Camino a la Perdición, dice Manchester Black. Ojalá una foto de Travolta con traje. Paul Newman de Lois Lane, dice Dr. Frusna. Ojalá. Bien. Más, más. Y aquí ya llega la locura, ¿vale? Os voy a decir nombres. Esos nombres existen y son reales. Mohamed Ali. No. ¿Qué dices? ¿En serio? O sea, pero esto es productor. O sea, luego os metéis conmigo por proponer a Dorito. Pero, por favor, no sé. Bueno, continúo así. Vale. No, Mohamed Ali no. Oye, coña. Warren Beatty. Sí. A mí sí, a mí sí. Pero estaba mayor también Warren Beatty. No, yo no estaba tan mayor. Warren Beatty ya estaba a punto de hacer rojos. Sí, estaba a punto de hacer rojos. Pero bueno. Me encanta esta opción, ¿vale? O sea, probablemente sea peor incluso que Mohamed Ali. A ver qué os parece. Charles Bronson. Con el superbigote. Me hubiera flipado. Y que unos pandilleros violaran a Lois Lane y él tuviera que vengarse. Que era en el rollo en el que estaba metido Charles Bronson en aquella época. Vale. Más. Sam Elliott. Que bueno. Estaba viejo también ahí ya. Sí. Dustin Hoffman. O sea, un Superman de 1,55. Para mí no. Dustin Hoffman para mí es el mejor actor de todos los tiempos, pero aquí no lo veo. Claro. Dice, mira, dice Efi que podían haberle eliminado el bigote a lo chusquero. Con los... Sí. Muy bien, muy bien ahí tirado. Bar Reynolds. No. Bar Reynolds le descartaron porque era muy famoso. La gente no es consciente de la estrella que era Bar Reynolds en los 70, ¿eh? Sí. Era tan famoso. Mucho, mucho, mucho. O sea, era probablemente top 3 de estrellas de Hollywood. Improbablemente. Más, más, más. Chris Christopherson. No, tío. Superman Country, ¿sabes? Claro. Nick Nolte. No sé quién es. Otra vez. Es la segunda vez que Nuska no sabe quién es Nick Nolte. El del príncipe de las mareas. El de aflicción. Ah, ese. Vale. No, 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 no. En los 90... Mando programas que no sé quién es. En los 90 fue considerado el hombre más sexy vivo por la revista People. En el 91 me parece, sí. En el 91, cuidado. Hay mucho tonto con el entorno. Que yo le recuerdo en los Oscars de aflicción enchufaba una petaca toda la puta ceremonia. Y cabreado como una mona cuando le dieron el Oscar a Elia Kazan. Sí, señor. Sí, señor. Hostia puta. Vale. Más nombres. Alpachino. Sí. No. Sí, sí, sí. Sí. A mí no. Sí. Tenía la edad. Tenía el físico, sí. Sí, sí. Y yo no. Yo no lo veo. O sea, hay nombres mucho más escambiados. Pero claro, piensa Alpachino del Padrino y del Padrino 2. Sí. Pero también es muy pequeñín, muy bajito, muy poquita cosa. Sí, pero más que Hoffman sí lo veo. Vale, más. Arnold Schwarzenegger. No. Hubiera estado guay, ¿eh? Ojalá, ojalá. Pues yo sí que le veo a Arnold Schwarzenegger. Yo le veo, yo le veo. Yo sí. Yo sí que le veo. Ryan O'Neill. No, tío, que se hubiera follado a todo el mundo. Hostia, Ryan O'Neill. Yo sé que la cuento siempre. Pero la historia de que en el funeral de su mujer no conociera a su hija. Y se la intentara ligar con el cuerpo presente de su mujer. Y hasta que su hija le dice, papá, por favor. Por favor, por favor. Guárdate el rabo, papá. Es que me parece maravillosa. Es la historia de Hollywood Babilonia, total, ¿eh? Tal cual, tal cual. Más nombres. Jeff Bridges. Hubiera molado. Sí, era pre-Starman. Sí, sí. Sí. Vale, más. Robert Wagner. Ya están rascando en el fondo de la olla. Ese es el de Titanic, ¿no? Sí. No, es el capitán de Titanic. ¿Puede ser? No, el mayordomo de Billy Sein, ¿puede ser? No lo sé. ¿No? Dice Frusna que no, espérate. No lo sé, chicos. Mira, os digo otro nombre que me flipa. ¿Queréis un Superman siniestro? ¿Quién? Ah, el de Colosso en Llamas, dice Frusna. Christopher Walken. ¡Oh, sí! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Se ha quedado congelado. No, me he congelado. Que me he quedado así un poco quieto. Estaba guardando. Mira, John Boyd. Que no. Bueno, no sé quién es. El padre de Angelina Jolie y el malo de Anaconda. El del regreso. Ah, vale, ya sé. Ese mismo año gana el Oscar por el regreso. Hay que joderse que el protagonista de Cowboy de media noche se ha relegado a el de Anaconda. Bueno, a ver. Joder, claro. El malo de Anaconda. Prioridades, querida, prioridades. Oye, que yo soy fan de Anaconda, ¿eh? Os voy a dar dos opciones loquísimas, ¿vale? Pero que se tantean de verdad. Pero ¿cuánta gente barajaron hasta terminar con este señor o sea? Mira, Elton John. Es que me encanta. Es que me encanta. Elton John. Es que me hubiera flipado con las gafas Superman. Es que hubiera sido la hostia. Superman de O.P. Llegaron a tantear a Neil Diamond. Ah, no. Vale. Pero no, no. Steve McQueen, que ya estaba viejo. Estaba mayor también. Estaba muy mayor. Estaba alcoholizado del todo. Eso sí. Y le dijeron que no porque estaba fuera de forma física. Ya. Más, más. El hijo de John Wayne, Patrick Wayne. Pero con la muerte del padre se salió del proyecto. No le interesó. Y luego estuvieron buscando a su Superman entre 1975 y la rueda de prensa, que fue el 23F del 77, para anunciar que Christopher Reeve sería Superman. Es un proceso de dos años. Y le pagaron los hermanos estos. Los Alkin. 250.000 dólares. Solo. Solo. Y al puto grande un millón o dos millones, no me acuerdo. Vale. Lex Luthor. Perdón, Musca. Es que no era conocido. No era nadie. No era nadie. Había hecho alguna show popera y poquito más. Poquito más. Mira, para Lex Luthor, George Kennedy, Jack Nicholson, que hubiera estado guay. Sí. Jack Nicholson lo hubiera estado bien. Jim Wilder, que a mí ya no me gusta demasiado. No. Ya no me gusta demasiado. Mira, otro Lex Luthor, al que también tantearon, fue Dustin Hoffman. Qué bueno. Mejor que Superman, sí. Bueno. Sí. Para Jor-El, también llamaron a Charlton Heston, que hubiera estado guay. Oh, con medio estado más que Brando. Con Pequimpa. Y tú te imaginas, Charlton Heston, pero ¿por qué Jor-El no es una pistola, un Winchester 73? Bien. Y Clint Eastwood haciendo de Superman. O sea, es que esa era la película que queríamos ver, Javier. Sí, correcto. Y dirigida por Pequimpa. Claro. Exacto. Callados y tomad mi dinero, ya. Pero ya. Y la de todos los republicanos de Estados Unidos. No es para así. No lo sé. Vale, para hacer de Lois Lane. Llamaron a Stokard Channing, que no me gusta demasiado, la verdad. Luis Ola de Gris, no. Lois Lane ya hablando con el camel así en la boca. ¡No me voy a ser Superman! ¡Vente pa' acá, guapos! Mira. Solo falto por llamar para Lois Lane a la DJ de Madrid, de aquel que estuvo. Mira, Shirley MacLaine, que también Shirley MacLaine estaba. Pero estaba mayor, ¿no? Joder, si estaba mayor. Shirley MacLaine. Pero estos productores, ¿en qué pensaban? Liza Minnelli. Por favor. ¡Vamos a Superman! ¡Ponme aquí otro camel! ¡Ay, Dios mío! Bien. Barbara Streisand. Cuidado. No, pero no. Cuidado. Y Natalie Wood. Natalie Wood, sí. Sí. Y a mí a Barbara Streisand también me hubiera pegado. Sí. Jessica Lange, que hubiera estado guay. Jessica Lange sí que hubiera sido una Lois Lane Cojón. Sí, sí. Y Carrie Fisher, que también hubiera estado muy guay. También hubiera estado muy bien. Casi es la que más me gusta, fíjate. Incluso Jennifer Jason Leigh, pero la consideraron demasiado joven. Eso te iba a decir. ¿Qué edad tiene Jennifer Jason Leigh a todo esto? Ahora. No lo sé, pero de momento tenía padre. Ya. De momento tenía padre. Como padre hasta el 81. Sí. Mira, dicen aquí Natalie Wood con Christopher Walken de Superman. ¡Maravilla! Dice Manu Manchester Black, el prototipo que buscaban era borracha y drogadicta. No bueno, el Hollywood de aquella época. Pero un poco así. En fin. Tiene 62, nació en el 62, tendría 15 años, 14 años, muy joven. Era muy jovencita. Ya te digo. Bueno, voy a decir cosas de nada, bobadas. Me he sido auto-censurando. Continúa. No, no, no. No, continúa, continúa. Enuska, ¿a quién nunca nos auto-censuramos? Nada. Yo veo Jennifer Jason Leigh y Ryan O'Neill hubieran pasado cositas. Sí, probablemente. Que pues casi me gusta cualquiera más de las opciones que la tía que pusieron al final. Es que estaba buscando el nombre, pero... Margot Kidder. Que estaba Regulinchis. También tenía Margot Kidder. Y acabó muy Regulinchis la pobre, ¿eh? Sí. De la película. De la película hace unos años, ¿no? No, no. De la posterior. Yo recuerdo en los 90 leer artículos así en el Ola y tal de la decadencia de Margot Kidder. Y que fuera por las calles con un carrito de la compra. Sí, que recifraban los cubos de basura y tal. Y luego la rescata Donner para Maverick, Peliculón, por cierto, que hace un pequeño papel y se nota que era una tía que estaba re... Sí. Vaya. Goldie Hawn la llamaron para hacer de la secuaz de... Sí. Ah, pues hubiera estado genial. Hubiera estado súper bien. Hubiera estado guay. Y cuando Goldie Hawn pidió demasiado dinero, llamaron a Anne Margaret, que hubiera estado también simpática. Sí. La banda sonora. La iba a hacer Goldsmith. La iba a hacer Goldsmith. Porque, claro, venía de ganar el Oscar con la profecía de Donner, sí. Y hubiera estado guay también, pero es que la banda sonora de Superman... Es muy buena. Es portentosa. Que sí que dicen, no, que parece la de la Guerra de Galaxias. Yo creo que no, porque es una fanfarria. Sí, vale, claro. Pero creo que es muy épica. Es decir, el tema de Superman lo conoce todo el mundo. Tú puedes no haber visto la película, lo oyes y dices, joder, eso es Superman. Sí, sí, sí. Es muy fuerte, ¿eh? Ah, por cierto, del guión de Robert Benton me faltó por decir que la película terminaba con Superman entrando volando en un cine y parándose delante de la pantalla. Lo cual hubiera sido muy meta, pero también bastante ridículo. Sí. Porque no sé... A mí me pareció bonito, porque ridículo. A mí no me... Bueno, a ver cómo... A priori no suena bien, pero bien integrado puede funcionar. El rollo meta puede estar guay. Sí. No lo sé. No lo descarto. Pues esto fue lo que pudo ser y no fue. Yo creo que me quede como estoy. O sea, ni tan mal. Y eligieron bien. Como mucho Margot Kidder, que es verdad que a mí no me gusta demasiado. No está mal, pero no es santo de mi emoción. A mí ya no me gusta mucho. No, a mí tampoco. A mí ya se me cae. O sea... Ella en los 90 se caía también bastante. También, también. Lo que decía Dani de la música de John Williams, esa secuencia de créditos con la fanfarrea de Williams es cine. Es decir, la película te puede gustar más, le puedes sacar alguna falla porque las tiene, pero es indiscutible que la película es un clásico. Sí, eso sí. La película es un clásico y creo que eso no lo puede rebatir nadie. Y luego todo el comienzo, ya empiezo a analizar un poco la peli, si queréis. El diseño de Kripton y el vestuario a mí me parece muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero está bien, ¿eh? Pues a mí eso es una de las cosas que me ha envejecido regulero. Porque no tenía la sensación de planeta Kripton. ¿Sabéis? Por cómo está estructurado los sets, tenía la sensación de que era un edificio. Y que todo el planeta era un edificio. Entonces, no me da una sensación de grandiosidad, por así decirlo. ¿Sabéis? Ya, a ver, aquí, eso que tú dices que no se capta aquí, y que el señor me perdone por lo que voy a decir, parece ser que Snyder y el hombre de acero sí le saca un poquito más de partido. Sí, sí, para mí sí. Con esas pollas voladoras. Con las pollas voladoras, hombre. Pero le saca muchísimo más partido a toda la que hay de Kripton, yo creo. Pero me parece que está muy guay toda vez que se ve que Kripton es un planeta helado y con esa tecnología basada en cristales. No sé, a mí me mola mucho. Me parece. Y luego tiene un sentido muy bíblico. También era muy del cristal, Margot Kidder. Sí, sí, sí. Y tanto. Tiene un sentido muy bíblico que al final Superman no deja de ser un símil de Moisés. Sí. O del propio Jesucristo. Claro, es un semidiós, o sea, enviado a la Tierra por un padre. Claro, es la historia de Jesucristo, claro. Claro, o sea, eso no es sutil. No, 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 para nada. No es nada sutil. Y luego, ay, es que no sé si Frusna, seguida hablando, es que no sé si Frusna le pasé una foto. Vale, os voy a contar. El guión no sé si originalmente sería un poquito más sutil, pero a mí me llamó muchísimo la atención todos los diálogos que tiene Marlon Prato en voz en off. Que era para no salir, claro. Exacto. Que era para no salir, ¿qué? Que los tiene en voz en off para no aparecer demasiado, quiero decir, para trabajarlo justo. Sí. Claro. Pero luego se supone que ha fallecido también cuando dice todo lo del padre y tal. Mira, si le pagas, que tengo aquí el dato, 3,7 millones más un porcentaje de las ganancias por 12 días de rodaje que hizo, que ya me parece mucho, 12 días de rodaje para lo que sale. Mira, es que no sale nada. Tiene una escena. En fin. Al final recibió 14 millones de dólares por 10 minutos de pantalla. ¿14? 14 por 10 minutos. Y le pareció poco y denunció a los hermanos estos para que le dieran más. Y el cabrón quería parecer como una maleta verde, ¿sabes? O sea, es que hay que ser hijo de puta. Fue el actor más pagado de la historia en ese momento por 10 minutos. No, el más pagado por minuto. No, no, no. El más pagado de la historia, el mejor pagado de la historia, tan solo por ese momento. Claro, acuérdate que hasta 20 años después, Jim Carrey no sobrepasa los 20 millones por un domicilio, ¿eh? Claro, claro. Ojo, que la idea de que la S fuera un símbolo de Kripton y que lo llevara él, esa sí que fue idea de Brando. Y después adaptaron los cómics. Oye, mira, eso también cuesta dinerito. Es que hay mucho reino de Marlon Brando, pero Marlon Brando tiene un nombre. A ver, Marlon Brando es un género. O sea, eso no cabe ningún tipo de duda, pero también tenía un poquito de morro el señor. Total, que utilizan la S de George Ripp, la que llevaba en la serie de televisión, para ponérsela Brando, y así se deja claro que ese es un símbolo de Kripton. Brando rechaza memorizar el guión. Dice que eso no va con él. Eso es de pobres. Vale. Entonces, eso, leía los diálogos, por ejemplo, del babero del bebé, que los tenía allí puestos, y le decía eso, que él quería una interpretación fresca. Tuvieron que dar prioridad a las escenas de Marlon Brando y de Jim Hackman porque querían marcharse cagando leches. De hecho, eran las estrellas. Claro, Hackman también venía de ganar un Oscar. Por French Connection. Claro. Y Kari Elwes, el actor de La princesa prometida, uno de sus primeros trabajos en Hollywood fue ser asistente de producción en esta película. Su trabajo consistía en conseguir que Brando saliera de su caravana. Sabía que iba a ser algo así. O sea, iba a ser el placer despertarle o algo así. Todos los días. Sacarlo de la caravana. Es como, no, no sale. Es que además era bravo. No sé por qué no. Y que les dijo, le dijo a Kari Elwes, le dijo a Kari Elwes, hola, yo soy Kari y tal. Soy su asistente en esta película y tal. Y le dijo, tú no eres Kari, te voy a llamar Rocky. Y le estuvo llamando Rocky toda la puta película. Hijo de puta. Y cada vez que Kari decía, no, oiga, yo soy Kari. Rocky, calla, Rocky. Calla, Rocky. Es que me encanta. Es que no puede ser más hijo de puta. Es que eres muy hijo de puta. Y el tío mejor pagado de la historia por esto. Es maravilloso. Apocalypse Now es de un año después, ¿no? Del 79. ¿Lo que es? Apocalypse Now que es del 79. Que es que aquí ya empezaba Brando a trolear. Que en Apocalypse Now fue cuando se presentó gordísimo. Y le dijo, le dijo, le dijo Coppola, pero si tu personaje está en la selva, perdido, ya ha pasado más hambre que la hostia. Y dijo Brando, gordo y calvo. Y ya está, gordo y calvo. Mira, ahí se ha quedado Finch. Ahí es verdad. Acusándose el bigote. Ay, Dios. Bueno, ahora volverá a mi imagen, ¿no? Ahora parece como Marlon Brando en Apocalypse Now con 20 libros más y calvo. Claro, yo solo soy una de las dos cosas de Marlon Brando en Apocalypse Now. Sí. Tiene la gente que adivinar lo que. Pero las dos no. Me pareció un grande. Y que ha dicho antes Finch y que fue el actor mejor pagado hasta que 20 años después llegó el Jim Carrey. Eh, cobró 14 por esto en total y Jim Carrey, ah, ya ha vuelto Finch. Finch, has vuelto. ¿Qué ha pasado? Me he quedado congelado. Se quedó, se quedó en 14 aquí Brando, pero que los 20 los alcanza Carrey en el 95, 96. Ah, vale, vale, vale. O sea que son 6 millones en 20 años, para hacernos una idea, y Carrey protagonizaba. O sea, para hacernos una idea del disparate que es lo que gana Brando. Es que es increíble. Hombre, era una leyenda, eh. Si lo quieres, págalo. A ver, venía de ser un padrino, o sea. Por eso, que es una leyenda. También os digo, yo creo que así también tuvieron que buscar en el rebujo a los otros dos. No, porque, o sea, era como, todo el presupuesto se lo ha llevado este. ¿Y ahora quién va a hacer de chica? La del cristal, la que estaba la otra noche en el bar. Porque, yo creo. Sí, sí. Christopher Reeve está relacionado en esta película con un viejo amigo del Doctor. ¿Con quién? Porque, para ponerse cachas, se puso bajo las órdenes de David Proust. ¿Quién era David Proust? Darth Vader. David Proust era Darth Vader y el que lleva al paralítico en la naranja mecánica, que era un culturista que una vez amenazó a Frusna, este señor. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Eso no me lo sé yo? ¿Por qué lo amenazó a Frusna? Porque Frusna rodó un corto de falso documental en el que, creo entender, y si no Frusna que me corrija, entrevistaba a un falso David Proust o algo parecido a esto. Y lo colgaron en YouTube y los abogados de David Proust vinieron y dijeron, a lo que te doy una hostia. Porque yo me imagino a los abogados de David Proust hablando así. Y Frusna tuvo que, no sé si lo llegó a retirar, creo que llegó a retirar, no lo llegó a retirar. Y dice que no, el hijo puto. Así que, si metéis... Bueno, ahora se ha muerto ya David Proust, te da igual. Sí, bueno, en fin, David Proust. Pues al final le entrenó tanto que, a medida que avanzaba el rodaje, se iba poniendo más cuadrado y tuvieron que volver a rodar escenas del principio porque ya estaba amazado del todo y se notaba la diferencia. Una cosa que me ha hecho muchísima gracia de ver esta película es el concepto de amazado que tenemos ahora con el que existía antes. Sí, bueno, bueno, claro. Es que es un cambio brutal. ¿Ves ahora a Thor? Por ejemplo, a Thor, es que a ver, de amazados de Marvel a mí lo primero que se me viene a la cabeza es Thor. O lo ves, no, el Hugh Jackman, el Hugh Jackman, cuidado las venas. Exacto, y el volumen, porque es que al final el volumen que tienen ahora los deportistas no es natural, evidentemente. Toda la mierda que se mete. Mira qué volumen, mira qué volumen. Diosdani, por favor, no. Pero aquí sí te lo crees, aquí es un tío fuerte. No, pero eso es un tío fuerte, pero sin mierda, ¿sabes? Sin tener que tomar anabolizantes, sin tener que tomar batidos de proteínas, sin tomar todas esas cosas. Son las hielas, me imagino, específicas que se me meten ahora, porque hacer unas locuras increíbles en el gimnasio y a base de proteínas y no sé qué mierdas. Yo me imagino que en aquella época no harían lo mismo, ni había los mismos productos. O sea, se le ve amazado, pero no al nivel de ahora. Desde luego, claro, claro. O sea, ahora ya es una cosa desproporcionada mayoritariamente. Es que ahora mismo tú pones al Superman de esta película entre todos los de Marvel. ¿Con Henry Cavill? ¿Con Henry Cavill? Bueno, claro. Bueno, es que Henry Cavill es como lo más, ¿sabes? Pero yo qué sé, con Black Panther también. O sea, el resto del universo Marvel. Sin embargo, en una peli que a mí me gusta mucho, que es Superman Returns, sí hicieron algo parecido. Estaba fuerte, pero... Es verdad. Bien. Brandon Routh, qué gran actor. Es verdad. A mí... Dime, dime. Dale, dale, dale. No, no, te iba a decir que hay una parte de la peli que me gusta mucho, que es la parte de la juventud de Clark Kent. Sí. Creo que está grabada con mucho estilo, la fotografía está muy guay y es casi como un western, ¿eh? Es muy fordiana esa parte. Y está muy bien narrada. Es muy fordiana. Que la peli en general está muy bien narrada, pero esa parte me gusta mucho. A mí me llamó la atención lo que dura esa parte de la película, porque no la recordaba. Pero se toma su tiempo. Eso a día de hoy duraría cinco minutos. Bueno, que calla tú, que nombre, el hombre de acero, si es una introducción larguísima también. Ah, ya. Vale, vale. Mira, tengo aquí... Y ya está Finchi, no vemos la rebatismada. Que luego me he acordado del hombre de acero, es como sigue, ¿verdad? Ah, vale. Mira, Christopher Reeve no aparece hasta el minuto 48. Sí, sí, es bien. Eso sí, hicieron una guarrada. Que es, al actor que hace de Christopher Reeve joven, le borraron la voz y todos los diálogos los dice Christopher Reeve. Y creo que lo llevó regular, el chaval, para tener cierta continuidad. Entre eso y el pelucón... Y la nariz, y la nariz. Es costiza, algo raro le veía yo a ese chaval. ¿Era costiza la nariz? Sí, la nariz también. No sé si Froome tiene una foto que le he mandado, no sé si la va a poder poner, pero vale, Superman niño, cuando llega, niño, hablando de narices, es Polidíaz. Es Polidíaz. Nuska no sabe quién es Polidíaz. ¿No sabe quién es Polidíaz? Sí, porque ha salido... No salió en Torrente. En Torrente. Ah, bueno, claro. Claro, es el boxeador. Ese niño ya había ganado varios combates clandestinos. Sí, ese niño tumbaba bebiendo a Karl Malden, ya te digo yo. Sí, sí, y a Margot Kidder también, probablemente. Ese niño le veías en las 3.000 viviendas y te vendía una papelina ya. Ya ves, ya ves. O sea, es que lo estaba viendo y se lo mandé a Daniel Fruna y digo, a ver, qué Superman niño es Polidíaz. Es un poquito dao ese niño, también os digo. Que igual la trisomía... Te puedes dejar de meterte con el chaval que tiene la nariz rota, que es politoxicómano y ahora qué es. A ver, el niño muy normal no parece, también te lo digo. Pero yo me acuerdo cuando yo era crío, la escena del coche me flipaba. De cómo salvó al padre, me volvía loco. Era como... Pero es que, ojo, la primera aparición de Superman en un cómic es levantando un camión. Y no es casual que la primera aparición de Superman en la Tierra, en la película, pues tire de esa imagen también. Y sí, no, no, y tiene varias cositas del cómic. Luego hemos dicho lo de Moisés, pero también es un poquito el mito de Prometeo. Es el portador de luz. Sí. Por cierto, por acabar de dar el dato, Jim Hackman, Lex Luthor no aparece hasta la hora de película. Es que es una película que se toma mucho tiempo. Y la palabra Superman no se dice hasta la hora 33 de película. Ya ves. Y es que también es una película larga, ¿eh? El vuelo es... No es una película tan larga. Son dos horas y algo, ¿no? Y cuartos. Dos horas y cuarto. Ya ves. Nos dejamos ahora de que las películas duran. Son dos horas y cuarto en punto. Sí, pero creo que no le falta nada. Es decir, que al final te lo explica todo. Porque la primera hora es la introducción. Y a partir de la hora comienza ya Metropolis, él trabajando en el Daily Planet. Y te presentan a Lois Lane. Sí. Y a toda la trama con el Luthor y tal. Me parece que está muy bien. Incluso también. A mí es que me parece que tiene un buen ritmo la película. Entonces me gusta mucho. Sé que a vosotros un poquito menos, pero a mí me encanta. a mí se me hizo un poquito la verdad yo tampoco soy el mayor fan de la película me parece muy naif entiendo el valor seminal que tiene, quiero decir es una película de una importancia capital para la historia del cine porque crea un género o sea la piedra sobre la que se construye todo un género que en los últimos años ha sido el más importante y el esquema sigue siendo el mismo es un episodio exacto pero que luego Marvel no ha hecho otra cosa que sí, que sí yo te decía Finch, a mí probablemente el Batman de Superman me interese más el Batman de Barton con más arista, exacto el Batman de Barton me parece una película con más aristas, más imperfecta más rugona me interesa más pero bueno, esto ya es pero es verdad que a mí está me gusta más el Batman de Tim Barton pero es cierto que a mí esta película me gusta mucho también puede ser porque como no sé desde cuándo está Superman en mi vida es que de crío tú jugabas a ser Superman sí, sí y a ti no te contaban la leyenda urbana es decir, hoy es que un crío se pensaba que podía volar como Superman y se tiró a un tejado sí, sí, sí ¿en serio? con una leyenda urbana que te lo contaban las abuelas para que no se te ocurriera te hacerlo es que yo creo que es una película yo creo que es una película también un poquito deja de su época en lo que ha dicho Dani antes el tono que tiene la película el humor que tiene los chascarrillos que le saca sobre todo también los villanos es que es muy infantil en muchas de sus escenas y creo que... estamos en los primeros TVOs que eran así es decir... claro, pero un espectador actual está acostumbrado a otro tipo de acercamiento a los superhéroes bueno, pero un espectador actual es decir, puedes saber que no todos los superhéroes son taciturnos cosas que mal todo es Nolan todo es Marvel no, pero incluso por ejemplo por ejemplo Spiderman que no es un superhéroe especialmente taciturno ni amargado ni nada creo que ahora mismo en las películas de superhéroes que esto es un problema yo te lo digo como espectadora que me acerco al género que me aparece que el tono de la película envejecido Raúl es demasiado infantil es 70 es de los años 70 a mí que me gusta pero... claro yo creo mi principal problema con la película creo que es ese los villanos que no me los tomaba en serio en ningún momento para pensar ¿qué les pasa? o sea porque son idiotas pero la dupla Otis Len Luthor me parece divertidísima son la extraña pareja sí a mí me hace mucha gracia me hace muchísima gracia y luego el plan de Len Luthor it's not my cup of tea ¿no? sí a mí sí me... el mío me pasa lo mismo no es un villano amenazante es un villano corporativo es decir es un villano como los de la serie de Batman de los 60 claro es eso pero es que es el tono es que esa peli está recreando ese tono de los primeros TVOs de Superman ese rollo camp transcurre el año 51 todo o sea todo todo lo de años 40 años 50 Superman al final lleva unas mallas que no dejan de ser lo explicaba no sé si eran en Glass de Shyamalan que los primeros TVOs ya eran mallas porque se inspiraron en los forzudos de los circos o sea todo muy básico muy primitivo luego ya quien lo quiera engolar y quien quiera darle una seriedad y un dramatismo adicional perfecto pero esto era así a mí Len Luthor también me gusta mucho me gusta un montón que por cierto no sé si habéis fijado que Jim Hammond en cada escena lleva una peluca distinta y en cada escena lleva una peluca diferente ah no sabía sí sí de hecho Jim Hackman no quería afeitarse el bigote y que no y que no me afeito el bigote pero Jim que no que no que no me afeito el bigote iba Cariel y dice cállate Rocky que no me afeito y sale Marlon Brando con una apodadora de su caravana y entonces Richard Donner cuando le conoció fue y le dijo mira Jim necesito que te afeites el bigote entonces si te parece si te parece yo me afeito el bigote si tú te afeitas el bigote y entonces Jim Hackman dijo bueno si tú haces el esfuerzo de afeitarte tu bigote yo me afeito mi bigote y luego no se lo afeito entonces Richard Donner lo que hizo fue ras y era un bigote postizo y dijo y ahora te afeitas el bigote que bien que hijo de puta oye no hemos hablado de lo maravilloso que está Christopher Reeve eso sí sí eso sí ahí sí que pero si lo veis en versión original de verdad está muy bien está muy bien está muy bien está muy bien quiero por favor abrir aquí un melón ¿vale? quiero abrir un melón ¿sabéis que yo no soy muy dado a crear nuevas secciones? porque siempre busco que tengan cierta continuidad en el programa no abro secciones que luego no tienen continuidad y la sección que hay en la actualidad para el programa de hoy es me cago en los putos tuiteros pesados ¿vale? en la sección me cago en los putos tuiteros pesados creo que esta va a tener bastante continuidad por favor basta ya basta ya todos hemos visto el plano en el que Christopher Reeve se quita las gafas y se incorpora así un poco lo hemos visto tres mil veces hemos visto la película hemos visto tuiteros que lo hicieron hace diez años hace nueve años hace ocho años hace siete años cada tres meses una normal pone la mierda del vídeo en el que Christopher Reeve se quita las gafas y se incorpora un poco ¡ya está! ya lo hemos visto eso y el traveling de alas ya lo hemos visto tres mil veces en Twitter sé que genera comentarios sé que genera likes sé que genera retweets pero por favor hacer de Twitter un lugar mejor no fusiléis contenido que ya ha puesto todo Dios treinta mil veces joder por favor hay que enfadar pero pero vosotros no compartís conmigo esta reflexión yo creo que no lo he visto nunca sí a ver yo claro es que lo he visto mil veces es como a ver sí pero que tampoco le da una intensidad que es como es que como se nota que se está que está estirando el cuello que es un tío que mide un metro de veinticinco cuando va a declarar Ken va así y está haciendo su trabajo se quita la capa y hace ¡ya está! y ya está pero yo no me refería a eso en realidad es decir es que Christopher Reeve está muy bien interpretando tanto a Clark Kent en plan torpe como a Superman y me lo creo de los dos y dice decía Christopher si decía Roger Moore que estaba rodando una de Bond en aquel entonces decía me lo cruzaba por Pinewood Studios y cuando iba disfrazado de Superman no había mujer que no se diera la vuelta para verle ahora bien ahora bien cuando iba como Clark Kent no le veía ni Dios ¿en serio? eran unas putas gafas y una actitud vital y la actitud exacto y la actitud acuérdate cuántas veces las chicas feas del cine era porque llevaban gafas sí bueno el otro día una película con eso también ah el mundo sigue un garp que pone a una tía con gafas está buenísima y dices pero como lleva gafas pobrecita es la fea que no es la fea Nuska tú estás guapa con gafas y sin gafas por cierto Christopher Reeve que se basó en el Cary Grant de la fiera de mi niña para Clark Kent tal cual tal cual tal cual oye Cary Grant hubiera sido un gran superman también lo hubiera sido Cary Grant de joven hubiera sido fantástico hubiera sido increíble Cary Grant de joven hubiera sido un superman fantástico un superman genial luego a ver yo sé dónde me decís lo del tono naif porque las hazañas desencadenadas de superman una tras otra helicóptero el ladrón el gato el air force one tiene ritmazo pero al final sé lo que me queréis decir es como ay rescata al gato y ahora hace esto y ahora hace lo otro pero claro al final es una película que está hecha para todo el mundo pero tienes que contar con la gente que no ha visto no ha leído el TV o ni sabe quién es superman con lo cual le está presentando todo lo que él puede hacer y yo te voy a decir una cosa en una sección que ya es un clásico de este programa que es lo que le pareció la peli a Rosalía yo esta peli no la he visto con Rosalía porque a Rosalía el cine de superhéroes no le interesa lo más mínimo pero un día yo la estaba viendo en el salón y ya se sentó y cuadró este ratito de las hazañas de superman una detrás de otra y me decía pero de qué año es y le dije no 77 creo que le dije y tal 78 pero vamos creo que le dije 77 y me dice joder pues parece mucho más moderna o sea que en el fondo a lo mejor sí 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 me dijo luce moderna luce bien es lo que tiene el clásico también que es una tradición muy clásica de Donner entonces pues y el vestuario es bastante clásico no tiene no tiene esos dejes del cine de los 70 eso sí que creo que es no tiene zoom y visualmente y visualmente y los efectos especiales no han envejecido mal es decir están bastante bien no 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 mira por ejemplo pero ¿no creéis que han envejecido mejor los de Star Wars que los de esta película? que han envejecido mejor yo también lo creo que han envejecido sí 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 pero que esto no han envejecido mal tampoco obviamente no 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 pero es que me lo planteaba porque hay muy poquita diferencia entre uno y otro ya pero por ejemplo el primer vuelo en la fortaleza de la soledad está muy bien hecho sí 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 pero hay algunos y luego tiene una una cosa muy buena que es que el vuelo largo lo hacen de noche que también sí para tapar las cosas que por cierto sí dile no no dilo dilo Dani ahora vuelvo yo al vuelo nocturno no sé lo que ibas a decir tú no sé lo que ibas a decir tú yo iba a decir que Lois está cachonda toda la puta película sí y ese vuelo nocturno no deja de simular un polvazo sí así como lo hacía un mundo ideal en Aladín es que aquí voy yo simulado porque ese ese vuelo nocturno de Aladín es un descarte de Batman porque porque en Superman lo que habían propuesto era que volaran alrededor de todo alrededor del mundo y al final deciden que bueno que vuele dentro de Metrópolis solo y retoman esa idea de volar en una noche alrededor de todo el mundo para Aladín por cierto que decía Margot Kidder que una de las cosas que más le preocupaba a los de vestuario era esto claro el que los calzoncillos el chichi el pene yo creo claro el tamaño del paquete entonces que no sabía Margot Kidder como lo habían resuelto como lo habían resuelto hasta que en esa escena del vuelo nocturno en el que ella y él estuvieron colgados la hostia de tiempo de unos cables y haciendo no sé qué ella se vino arriba y le hizo en el paquete ¿en serio? y sonó metálico y sonó metálico que lleva una coquilla que se llama claro exacto dice Luna Bayron no Dani no que quieres verlo otra vez Luna espera pero es verdad Nuska que el vuelo nocturno es una metáfora de sexo eso no lo había pensado por Dios por Dios también llevas una coquilla porque tampoco se te marca demasiado perdona Nuska que dices dice que si llevas una coquilla porque no sé qué de pequeño no sé qué que tampoco se marca demasiado decía pero bueno nada comentario que he dejado caer no me había planteado lo de que ese vuelo era sexo pero lo que sí el vuelo pero total o sea es una metáfora de una relación sexual mola lo que sí que me ha recordado muchísimo la de la de o sea es que se ha desacado sí sí hablabais de cómo envejecían los efectos especiales pero es que son efectos especiales muy clásicos mayoritariamente quiero decir cuando él pega la patada al balón de niño y el balón sale disparado lo que hacen es instalar un cañón de aire cañón debajo del césped o sea es tan sencillo como eso fíjate hay algo un plano que me parece muy bonito en la película que es cuando superman deja a lois lane en la terraza y él sale volando y desde el momento en el que sale volando no hay ningún corte lois lane entra en casa y ya está clarkent llamando a su puerta pues para eso usaron una transparencia de superman volando que evidentemente no estaba allí y sin el corte christopher rippe ya estaba detrás de la puerta haciéndose a que al final son trucos como muy caseros pero funcionan pero funcionan por eso no envejecen claro funciona funciona muy bien es cierto que hombre a ver obviamente ha envejecido porque estamos hablando de una peli que tiene 45 años pero no ha envejecido mal creo que hay películas de este año pasado que van a envejecer muchísimo peor lo visual uy seguro pero eso lo hablamos siempre con las películas y los cromitas que van a envejecer muchísimo peor que todos estos efectos artesanales por eso seguro por eso decíais de los villanos el plan del el lútor al final es un plan muy sencillo porque lo que quiere dar es un pelotazo inmobiliario es decir es el pocero de metrópolis a mi el plan me gusta y me gusta el concepto de que viva subterráneo me gusta esa ciudad que tiene montada eso siempre me gusta mucho con piscina con piscina exacto el plan me gusta si si es un poco demasiado listo porque descubre ah porque entonces seguro que hay material radioactivo la criptonita y tal bueno vale licencia y supermano un poco tonto también a veces exacto y que el plan del ex lútor es ponerle kriptonita con una cadena alrededor del cuello quiero decir a ver a ver el ex lútor también aladín también aladín también aladín sí señor también aladín os iba a decir el lútor quiere tierras quiere tierras siempre siempre claro claro o sea esto es españita misma claro os iba os iba a contar que el traje de superman iba a ser mucho más azul un azul mucho más oscuro de hecho como el tuyo pero claro o sea el mío es el original mira otra vez otra vez madre mía esto es para disimular que está delgado mira 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 pero si es que esa camiseta es del primar esa camiseta pero si no es un disfraz de supermano son unos calzoncillos rojos unos panties y un trajo solo le ha llevado solo le ha llevado una hora y media a darse cuenta de que no es un disfraz real de superman lo de la coja azul a mí me hacía sospechar con samsagan no pero que yo pensé que era en plan uno comprado en aliexpress horroroso o yo que sé no va a ser comprado en aliexpress esto es mi reinterpretación Ana yo veía indicio el antifaz la capa azul estaba sospechando ya que tú lo has verbalizado pero por ejemplo yo tengo un disfraz de Blancanieves que de Blancanieves tiene nada entonces yo pero por favor dime que te lo pones para ir por casa cuando estás solado ojalá yo os lo voy a contar pillines para que me los moco pero ojo si Blancanieves es nunca que miden los enanitos 5 centímetros idiota ya estamos hablando de mi tamaño bueno que nos estábamos metiendo con Dani ahora la primera en hablar del tamaño de otros fuiste tú claro yo solo ahora quiero verte por tu casa vestida Blancanieves esto lo va a pasar bueno volviendo al tema dice Tixbe que no sé quién será en realidad es una braga de abuela lo que en fin claro os iba os iba a decir y cambios tan maravillosos como que Superman lleva la raya a un lado y Clark Kent lleva la raya al otro en cambio Margot Kidder llevaba las rayas pues por dentro pobrecilla Margot y luego me gusta mucho el tercer acto con el tema de la falla porque tiene mogollón de ritmo también es como muy no sé como rollo es como que va a pasar tal siempre me ha agobiado mucho desde que era pequeño la escena de ella hundiéndose del coche en la tierra me pareció muy agobiante era una imagen que yo vi de crío fue como Dios y a día de hoy eso se queda ahí y a vosotros nos pasa que algo que se ha impresionado de críos aunque ahora no se impresione tanto se queda ahí el regomello pregunto pregunto y lo pregunto sin ningún ¿sabes con qué me pasa? es una tontada es una de las anécdotas de Fitch ya vean yo me estoy poniendo cómodo no, no, no os acordé de la serie de dragones y mazmorras de dibujos yo no la vi bueno el Benjer el malo mire pequeño me impresionaba mucho joder yo a día de hoy me sale en la tele y me cuadro ¿y cuándo te sale en la tele Benjer? o sea ¿hace cuánto que no echan dragones y mazmorras en la tele? bueno, yo la tengo ahí en DVD y no envejeció más la serie pero entonces no te sale en la tele o sea, te la pones tú para asustarte pero Fitch detecto muchas fisuras en esta historia que me estás contando o me sale una foto en algún artículo y tal pero ¿dónde te sale un artículo si hace años que no se ve a Benjer ahora no hace mucho cuando se estrenó la peli esta Nación Real el año pasado sí había muchos artículos y tal joder pues esto con lo del coche me pasa igual se te queda ahí eso de pequeño como ese traumita y como a día de hoy ya con mi edad no me gusta ¿sabes a mí que me ponía nervioso no ha sido tan de mierda nunca se le veían los pies a Benjer sí y a zapatitos rojos de putilla yo creo que no sí luego te mando una foto que tú has visto no quiero asustarte a mí lo que me inquietaba es que no se le vean las piernas pero los pies los zapáticos se le veía asomada por la falda que la falda me flipaba era como de uniforme de colegio muy larga era plisada era plisada muy larga ojalá saber de lo que estáis hablando de verdad una serie de animación de dragones y mazmorras que daban en los 80 tú el bárbaro tú el arquero acróbata magos y el caballero dragones y mazmorras el amo del calabozo no te suena que entraban en una atracción de feria y de golpe aquello daba vueltas como un remolino y aparecían en otra dimensión en la tierra media en otra dimensión está guay no envejeciendo y esa serie no acabó no acabó nunca nunca volvía nunca se sabe qué pasó se escribió se escribió el capítulo final pero no se produjo y la serie son 26 capítulos en total pero tenía algunos que estaban bastante guays y yo la volvía a ver el amo del calabozo que era un enano calvo con el pelo largo que era un hijo puta aquí tenéis la salida pero no porque tenéis que adivinar antes no sé qué está guay era una serie juvenil estaba chula yo de pequeño me flipaba a mí me gustaba mucho por cierto que no os conté coño que no es tan azul porque se confundía con el croma ah vale claro porque si no solo se veía la cabecica de tiene sentido tiene sentido de Christopher Reeve ya 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 pues claro fijaos y la película la estaban rodando cuando fue el gran apagón en Nueva York en 1977 las escenas del New York Daily o sea del periódico ¿cómo se llama el periódico? Daily Planet el Daily Planet la rodaron en el edificio del New York Daily y llevaron allí semejante tralla de material para rodar que el director de fotografía estuvo bastante preocupado en aquella noche por si acaso había sido culpa suya el apagón de toda la ciudad ¿en serio? ¿te imaginas? ¿te imaginas que todavía no se sabe y fue como no los cabrones de Superman? Marlon Brando y su caravana sí, sí por cierto el director de fotografía que es el mismo que el de 2001 y que la película creo que está dedicada a él porque falleció al acabar el rodaje sí, sí, sí se lo ponen en los letreros solo hay una cosa que me chirría que es ya la parte final que Superman para salvar a Lois tira el mundo al revés eso lo iba a decir yo antes cuando hablaste de que te daba mala sensación y os habéis puesto a hablar de mierdas de vuestra infancia que se me ha ido la olla a mí se me chirría también un poco pero me sorprendió mucho que mataran el personaje de Lois o sea es una decisión que no no me hubiera imaginado nunca y cuando me dije ¿qué van a hacer aquí? y me sobra un poco todo eso tanto que la maten como que porque no tiene que la maten bueno al final es consecuencia pero que gire el mundo para atrás y de vuelta al tiempo pero es que si da vuelta al tiempo todo vuelve a pasar es decir entra ahí una paradoja que bueno a ver es un Deus Ex Machina de manual o sea de manual de todas formas sabéis que no soy muy dado a lo que es abrir nuevas secciones en el programa y pero sabéis que pocas cosas me gustan más que calcular cosas y os voy a dar una nueva sección que se llama los cálculos de Dani Finch por favor esta es muy mierda Dani esta es muy mierda no no te gusta lo dice como si la otra fueran cojonudas gana por favor no pero las otras van a armar los cálculos de Dani es que es un cojón desastre que puede entrar con quien mierda vale a ver espera es la mucha que da la vuelta al mundo vale espera 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 eh claro estoy pensando estoy pensando eh eh a ver parece cañita brava eh vas estoy muy nervioso vas está sudando y le están saliendo nuevas exporaciones vale 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 que os parece que os parece que os parece las velocidades en las películas que os pego vale mejor mejor bien bien pues hoy en nuestra sección las velocidades en las películas a ver sabemos que superman da la vuelta a la tierra 44 veces si en 10 segundos y medio pero eso lo sabemos por ah porque los carometrados porque aparece en la película claro yo me puse entonces entonces no está ni MDB que lo viste tú no 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 esto lo he estado calculando yo esto significa esto significa que viaja superman porque claro hace en torno a pues mira yo calculo en torno a 270.000 kilómetros por hora es lo que alcanza superman calculando lo que es el perímetro de la tierra por la parte así más ancha que es por donde lo hace por el número de veces que lo hace por el tiempo en el que lo hace te sale en torno a 2700 kilómetros por segundo por segundo 2700 kilómetros casi la velocidad de la luz por segundo claro es que la velocidad de la luz está en unos 2800 y algo 2900 o sea 288.000 creo que es 300.000 para redondear metros por segundo entonces es casi 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 la velocidad de la luz y por eso puede volver atrás en el tiempo por lo tanto esta película es consecuente con aquella teoría de Einstein que decía que si un hombre saliera de su casa y empezara a caminar dando la vuelta al mundo la velocidad de la luz cuando llegara llegaría antes de haber salido cuánticamente si no exacto esta película es científicamente perfecta qué guay qué os parece este dato que os he dado me ha encantado mira este no ha sido una sección de mierda pero es como escarpias sí que sí claro claro por cierto que la escena de helicóptero que es un poco la gran escena de la película hasta la de la presa y lo de la tierra y tal la maqueta de la presa canta re hue por lo menos en 4K la maqueta de la presa faltan los Playmobil allí abajo o sea he visto en la mesa del salón de Schwann recreaciones Lego mucho mejores que la Schwann se le cae con un vaso de agua y queda mejor eso te lo digo yo te lo digo yo con las lentejas y sí ahora estará preparando yo que sé unos callos Schwann es que me voy de cocinar hasta ahora hasta ahora sí sí bueno total que esa escena se iba a rodar en lo alto del edificio Pan Am en Nueva York y pasó una cosa que el 16 de mayo de 1977 hubo un accidente con un helicóptero en lo alto del edificio Pan Am total que murieron que murieron varios pasajeros y un peatón al que le cayó el helicóptero encima que ya es mala suerte y John Landis no pasaba por allí y John Landis no pasaba por allí menos mal que Jennifer Jason Lee no la pasaron para la película total que tuvieron que hacerlo en otro sitio con maquetas con decorados y tal se tiraron seis meses y usaron cinco unidades de rodaje hasta en dos países para rodar toda esa escena del helicóptero que la verdad es que está muy bien está muy bien está muy bien está muy bien montada pues ahí se fue el presupuesto de la presa el presupuesto de la película se fue en eso y el más romperado ahí lo tiene ya hablabas del viaje de la situación de sexo y tal y cual mientras volaban hay algo más que entronca con un mundo ideal y es que originariamente Margot Kidder iba a cantar una canción uy no por favor en serio me hubiera encantado mirame más gasolina eso molaría me hubiera encantado me hubiera encantado un perreo un perreo ahí baila morena me hubiera encantado el tractor amarillo una voz la Ramona Pechugona oye a lo mejor en la manifestación esta que estuvimos si yo hubiera cantado el tractor amarillo ojalá no me hubieran increpado o no estaremos aquí hoy yo creo que te hubieras integrado mejor o sea para la próxima Dani no te preocupes no te cierres a ver es que hay que contar que Dani bueno se metió en un sitio que no vivía y peligró su vida su integridad la vida no pero la integridad física peligró un momento de mano de una señora de 75 años a ver nos metimos todos la cuestión es que Dani iba provocando el resto nos comportamos como personas pero espérate como que iba provocando va provocando no si 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 se estaba provocando por lo bueno que estaba pero no dije nada nada a ver por favor es verdad que decir no dijo nada yo estuve con él todo el rato y no dijo ni pío pero quien necesita decir nada con esas fachas claro Nuska son palabras que a lo mejor no podemos Nuska aquí pronunciar yo niego rotundamente que dijera nada de que se metieran un tractor por el culo ni nada de esto no dije absolutamente nada de eso una señora de 75 años le increpó joder si le increpó eso es real eso es real y por un momento sentí miedo que ya ves yo voy a sentir pero eso es cierto la señora le increpó y Dani se quedó así como bueno creo que es un momento que nos podamos ir de hecho hay una foto mía que estoy allí que estoy allí que es una foto de super clase falta el palillo maravillosa bueno vamos con vamos con lo siguiente Finch que más nos quieres contar nada yo ya para acabar sobre la peli decir que me gusta muchísimo como rompe la cuarta pared en el plan final sonriendo a cámara si es muy chulo es muy chulo y no es la primera vez que Richard Donner hace eso porque como terminaba la profecía con Damien girándose y sonriendo a cámara famoso guin de si exacto exacto mira yo tengo alguna curiosidad más antes de que se me queden en el en el tintero si queréis y os digo Aaron Smolinski el joven Carl L que aparece de nuevo en Superman 3 acreditado como un un chico esperando fuera de una cabina de teléfonos mientras Clark Kent se cambia a Superman y también interpreta un pequeño papel en el hombre de acero más que bajona sigue vivo sigue vivo él si 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 esta película tiene un récord o batió un récord en su momento como tú de colchonetas como yo no en las colchonetas gané un título mundial yo tengo un récord aquí un récord Guinness que gané en teatro lo tengo aquí colgado en el espacio pero 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 esta película y esto yo ya lo sabía cuando la vi de crío era la película con los títulos de crédito finales más largos en su momento porque se iba a los 7 minutos los títulos de crédito finales y nunca hasta 1978 se habían hecho unos títulos de crédito finales tan largos los créditos iniciales también son largos fueron largos y fueron carísimos más que el presupuesto de algunas películas se fue en los créditos iniciales que son al modo Star Wars he de decir si si y bueno si de otro rollo pero inspirado seguro pero mola mola mucho y el efecto de con las letras pasando es muy guay si además coincide con todo el viaje de Superman con lo cual pues mola en troca muy bien con lo que es el espíritu de la película esos espíritus te metes de lleno y a mí la banda sonora es para mí una de las mejores de John Williams y mira que es mucho a decir porque John Williams no tiene partitura mala pero para mí esta es una de las mejores me encanta me encanta hablando de las secuencias en el pueblo por así decirlo hablábamos antes de John Ford Richard Donner habla de Norman Rockwell como como una de las grandes influencias y la verdad es que una vez que lo he leído sí que es verdad que tiene mucho pero es que es preciosa la escena cuando él se despide de su madre y están los dos en el prado joder preciosísima por cierto Nuska ¿qué te parece Glenn Ford? bien vale no muestras 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 por favor por qué o sea bien está bien está bien tampoco me gusta pero sí está bien vale pues esta ha sido la sección Nuska opina de Glenn Ford bien 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 nos pegan bien vale hablabais antes de Krypton y me había olvidado pero yo tomé aquí una nota porque ya estoy revisando las notas que tomé viendo la película ajá ese Krypton no está muy lejos de Xanadu también os digo del Xanadu de Olivia Newton-John faltan dos maromos en patines es que no he visto Xanadu oh es maravilloso un viaje Xanadu igual que con una copita en el cuerpo mejor maravilloso yo siempre a favor de la electric light orchestra te diré si bien ehm ta 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 otra cosa que me llama la atención y que hoy en día sé que sería impensable y podemos decir que ya no serían películas así al niño al bebé Superman se le ve el pito es verdad es verdad y es raro ¿verdad? se hace muy raro hoy en día a mí no se me hizo raro porque he visto la película 700 millones de veces pero es verdad que a día de hoy eso no a mí me extraño que se le quiera el pito y que luego Nueva York o sea el Metropolis es ese Nueva York inseguro que tantas veces hemos visto en los años 70 eh está lejos de ser eh la la ciudad de Batman la ciudad idílica sí exacto y eh pero desde luego no es una ciudad y Lois Lane yo sin Superman esa mujer hubiera durado 5 minutos allí porque cuántas veces le salva la vida parece que salida de destino final además es una inútil es decir es periodista eso que iba a decir eso es inútil no sabe escribir no sabe esto lleva G o lleva J es como cariño marichochos marichochos quiero decir es un error de casting para mí Margo Skider lo siento o sea es que el personaje sobre el papel no es una persona demasiado agradable no es demasiado inteligente y ella no le da ni dulzura ni encanto entonces es que para mí esta Lois es un no claro esto te lo coge Jessica Lange y con el mismo guión te hace la Lois mejor diferente exacto sí otra cosa que vi que me llama la atención probablemente el peor día para la navegación aérea de la historia es ese día en el que el Air Force One está a punto de caerse y esa misma noche un helicóptero también casi se cae de una azotea pero de cojones estamos hablando por no hablar de que Lois Lane será muy marichocho pero menudo ático tiene la cabrona esta esta saca perras de otro sitio esta tiene unos OnlyFans Dani por cierto así vestido igual te puedes plantear tú abrirte a buena cosita me veis unos OnlyFans está coloso yo pagaba yo pagaba yo no porque te lo y además que mucha gente que ama el mundo sovaco o sea que sí sí en fin en fin más cosas más cosas más cosas bueno hablas de los villanos Finch voy a hablar de algo que me saca de quince en esta película que es toda la trama de cambiarle las coordenadas a los misiles ¡ay! ¡no hice mal! o sea esa parte me parece pero 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 espantosa a mí me hace gracia a mí es que me gusta mucho entonces no a mí es que me fallan los villanos mucho es que cada vez que les veo me parecen un poco ridículos entonces a mí sí me molan ojo que un director de segunda unidad es John Glenn que cuidado que era un señor que dirigía como Dios y que dirigió alguna película de James Bond también y al vestuario está alguien que tiene muchos Goya que es Yvonne Blake ¿y? Yvonne Blake correcto que aquí en nominada seguro no sé si ganó hombre yo creo que algún Goya tiene que tener Yvonne Blake no digo a Oscar que tuvo a Oscar pero no sé si ganó no 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 fíjate yo te diría que ni nominada vamos a ver te lo digo ahora es que lo tengo aquí abierto estoy mirando pero me está cargando la página música montaje sí correcto y no gana ninguna si quieres ya vamos a la recepción de la película fue el año del cazador fue lo propio de los 70 que me gustan todas las películas Regu porque me voy a las que están nominadas a mejor película está el cazador el cielo puede esperar el expreso de medianoche que es una peli que no me gusta nada tampoco el cazador está muy bien el cazador es cojonuda pero a mí no me gusta demasiado o sea tiene que ser muy buena porque está muy bien considerada y gente que sabe mucho le gusta mucho he leído que está bien es larguísima ¿no? el cazador son tres horas son tres horas y el regreso que a mí es una peli que me gusta también Regu de Hal Asby y una mujer descasada también de Paul Mazursky no he visto ninguna es que de los 70 lo tengo tan olvidado esa década en algún momento eso es sin natura pendiente ojo que hay que tener los cojones cuadrados para no darle la banda sonora el Oscar a la banda sonora y darse la expreso de medianoche que se lo lleva Moroder es Moroder es Giorgio Moroder me parece que sí el hijo de puta que trolleó a Nuska con la versión de Metrópolis el Moroder que luego hizo la versión de Metrópolis tecno ¿cuál es este? sí, sí qué dolor cuidado no, no es de delito la peli se convirtió en la más taquillera en España en el 79 sí y en Estados Unidos estuvo de número uno de taquilla para que veamos estos fenómenos que vivimos con Titanic que yo me acuerdo que estuvo número uno hasta marzo abril mayo, mayo en España mayo ah no, perdón creo que fue final de marzo principio de abril cuando perdieron el espacio me suena ahí estuvo 13 semanas consecutivas de número uno de taquilla en Estados Unidos esto hoy en día es impensable 13 semanas son dos meses y medio claro cuidado cuidado no, son 3 meses y algo 13 semanas 4 sí no, 4 sí, sí, sí 3 meses y algo 13 meses sí señor y a pesar de ello no fue la película más taquillera en Estados Unidos ese año ¿cuál fue? ¿cuál fue? eso te iba a decir vais a flipar Gris ah bueno no me extraña nada no, pero es que Gris es una gozadera a mí no me gusta Gris pero bueno a mí me encanta Gris a mí me encanta Rufino odia Gris pero el doctor y yo amamos Gris Rufino es una persona de bien a mí me encanta Gris a mí me encanta total que se convierte en la sexta película más taquillera de la historia 55 millones cuesta y creo que recauda en torno a 300 os lo confirmo ahora y luego la crítica la puso muy bien que tiene una media 86 en Metacritic que es decir que gustó mucho es una peli con muy buena crítica o sea lo que hemos dicho en tránsito 300 en todo el mundo 100 millones de los de antes que si ahora 300 no es una cifra desdañable no ahora 300 te digo yo ahora espérate la calculadora humana debe ser en torno 700 millones de la actualidad por ahí no no 1600 1500 una cosa así bueno puede ser puede ser puede ser pero que lo que decíamos una peli que gusta la crítica gusta al público hace pasta y está muy bien es un clásico es que es un clásico y en la piedra roseta en las pelis de superhéroes bueno mira hablamos de ajustar inflación y por ahí debe andar Finch porque ajustando inflación en la actualidad es la tercera película DC con más recaudación solo detrás de El caballero oscuro y El batman de Barton vale y El caballero oscuro creo que hizo unos 1200 hace como 15 años pues dale que serán 1600 en la actualidad pues la película sobrepasó a gigante convirtiéndose en la película más tequillera de la historia de Warner Bros la gigante que es una película que a mí me gusta mucho está muy bien yo la vi por primera vez el año pasado me gustó un montón muy épica o sea esa saga familiar ahí desde la juventud hasta el final está guay sí Richard Donner se mosqueó mucho porque no esta película no ganará el Oscar a dirección artística porque dijo que bueno pues la fortaleza de la soledad Crypto en el propio Metropolis quiero decir que era una película que visualmente generó mucho desde cero y le llevó le llevaron los demonios con que una de las nominadas fuera California Suite y él decía joder es que la dirección artística de California Suite era recrear un hotel que ya existía o sea decorados de algo previamente existente me lo comparas con la fortaleza de la soledad y hombre también hay quien le puede decir bueno pero es que todo esto también existía ya en cómics estos diseños ¿no? bueno ahí le anda pero puedo entender el mosqueo de Richard pero Metropolis os gusta tanto la ciudad porque es Nueva York es Nueva York están hasta las torres gemelas sí exacto entonces yo lo estaba viendo la ciudad y digo pues esto es Nueva York esto no es Metropolis o sea no cambia nada entonces lo único la fortaleza de la soledad pero a mí también se me cae o sea no sé a mí la fortaleza me gusta Krypton me gusta pero bueno me gusta más por ejemplo el vestuario que la dirección artística si me apuras la música yo no entiendo cómo no gana banda sonora lo siento el vestuario no cae en el vestuario feo de los 70 no quiero decir es bastante clásica exacto por eso me ha caído también el vestuario claro los creadores de Superman Jerry Siegel y Joe Shuster estaban encantados con el resultado de la película la película la película se estrena 40 años después de la creación de Superman en el 40 aniversario lo que quiere decir que en la actualidad ha pasado más tiempo desde la película de Superman que el que pasó desde la película de Superman hasta la creación la creación del cómic cuidado ojo que en el cómic al principio Superman no volaba saltaba mucho sí cierto sí cierto bueno ya pero que al principio el personaje así saltaba iba saltando bueno como el Hulk de Ang Lee que pegaba unos 5 porque se muere sí yo aquí un gran defensor del Hulk de Ang Lee lo siento porque tú eres tonto bueno dice aquí Diego Luis Cela artísticamente como ciudad original de cómic me encanta la de Dick Tracy joder es que la de Dick Tracy es una gozadera Dick Tracy es que la vi yo por recomendación de Danny en Navidad me parece que fue y fue como maricones esto está mucho bien sí sí mucho mucho acabó la película hicieron mucho dinerito y apareció Marlon dijo que hay de mi dinero que hay que pagarme un poco más que esto las patatillas para Copacalic sin nada uno se van a pagar sola y pidió 50 millones el hijo de puta es que de verdad que es maravilloso o sea ahora nos reímos pero pásate un fin de semana comprando Rocky ven aquí Rocky vete allá qué puto qué puto tío y por eso no utilizaron un metraje de Brando tampoco para Superman 2 utilizaron lo que ya estaba grabado o sea lo que como grabó la primera y la segunda seguida es utilizar un poquito que estaba grabado y ya está normal tuvieron que terminar hasta los huevos de él pues bulla estrella que vuela vamos os imagináis que ahora alguna estrella genera tantísimos problemas lo larga exacto ahora mismo no no daría pie a ello pero me daría un montón quién estaría en posición es que hoy en día no tienen tanta posición ya Tom Cruise pero Tom Cruise es una persona que controla mucho el medio y sabe un profesional nunca te va a hacer eso Tom Cruise le dijo a Paramount que queréis estrenar esta película como si se hunde el estudio Top Gun se va al cine y no la estrenáis pero Tom la pandemia me come los huevos los huevos y secuestró la película Tom Cruise secuestró la película y se cierran Paramount por su puta culpa pero siempre en pos de la película es decir todos llorando Tom por favor bueno voy a hacer todo sí acertó pero por eso que Tom Tom al final controla mucho de la industria DiCaprio pero es que no son tan grandes yo creo que sí que serían prescindibles tú no te crees que le dieran cuenta hombre DiCaprio te vende mucho una Meryl Streep o no no Meryl Streep meryl Streep meryl Streep hay otro hablando de leyendas vivas Meryl Streep también parece una leyenda viva Meryl Streep además te garantiza una taquilla no eso no bueno Meryl Streep eso no eso no te lo garantiza ¿cuándo se estrena la próxima de Meryl Streep? dice la gente con los fajos de billetes en las taquillas de los chavales que he cobrado pues igual en unos años vas a contigo a Tim Chalamet o con Zendaya o a St. Valder o alguno de estos o conmigo o contigo Dani pero es verdad que Tim Chalamet ahí donde lo ves el tío ya tiene la primera de lunes que hizo un mogollón de pastas y Wonka o sea que es muerto y ahora está la segunda que lo está petando por allá por Estados Unidos y tiene que empezar a escenar yo creo que no la voy a ver creo que la veré cuando se estrene ya en HBO yo a lo mejor ni eso es que la primera parece un coñazo pues aquí todo el grupo o sea toda la gente que conozco está súper interesada en verla yo que me alegro pero tres entradas van a vender ahí todo el grupo y toda la gente que conoce Nuska hemos cogido 22 para el viergo de 6 como te ha cerrado la boca eh cabrón exacto 22 entradas madre mía no va a ser el morrito oye pues yo hacía muchísimo tiempo que no iba muy grande a ver una película en cine en plan de que todos los que conozco quieran ver la misma película que vosotros ya sé que sois muy haters pero a mi me resulta extraño yo creo que ir 22 personas haciendo eso lo fui a Los Miserables con el grupo con el que lo habíamos hecho en el 96 que nos juntamos que hacía años que no nos veíamos para ir a Los Miserables pero tanta gente me generaría ansiedad social yo ayer me vi Ferrari en una sala con sonido Dolmi Atmos y más de 200 localidades solo ¿solo? solo y eso es una experiencia flipante ya pero es que tenemos que mantener las salas de cine abiertas yo hago lo mío no voy a comprar como tú 22 entradas para ir con tu novio claro no pero me refiero 21 maniquíes lleva Nuska al cine que bobo soy lo que os jode es que vaya a hacer dinero Dundos porque odiáis Dundos a mi me gusta a ver si Nuska va con 21 personas más la peli va a hacer dinero o sea esto es definitivo a mi me gusta más lo siento ya lo habrá llevado en unas cuantas semanas me gusta más la Dune de David Lynch a mi también a mi también siendo imperfecta oye pues Nuska hazte fuerte con el alzador porque idiota eres porque a lo mejor alguno de los gentiles también necesita y cuidado que te quedas sin él vale tú eres de verdad bueno vamos te voy a te voy a decir te voy a decir no hubo curiosamente ningún tipo de adaptación a cómic ni a novelización de esta historia entre otras cosas porque Mario Puzo dijo si yo dijo si yo escribo el guion no puede novelizarse ni tal y le tuvieron que hacer caso y la mierda de guion que escribió Mario Puzo pues no lo pudieron adaptar y curiosamente no pudieron adaptarlo nunca porque no la condición de Mario Puzo bueno ¿qué os parece esta historia os veo entusiasmados yo hasta ahora me he entusiasmado ya con lo que me cuente hola Mario Puzo hola bueno pues vamos cerrando chicos que os veo os veo on fire pregúntame otra vez por el tío ese por Glenn Ford ha llegado el momento ¿qué te parece Glenn Ford? hola él Glenn Ford es el padre de Nick Nolte vale a ver Nuska ¿por qué debería ver la gente Superman de movie? porque es un clásico porque es lo que dice Finch es la piedra o sea angular de todos los superhéroes todo lo de después son copias de esta película entonces aunque sea solamente por eso yo creo que debería verla Finch ¿por qué debería ver la gente de Superman? pues exactamente por lo que ha dicho Nuska porque una película que es entretenida es un clásico la piedra roseta del género y una historia de orígenes impecable vale pues yo voy a decir por qué debería la gente ver Superman y es porque es una película que me gusta porque su título se lee como se escribe Superman no como Hawk por ejemplo o no como Sab o no como Sab por ejemplo Hawk es Hulk y Sab es Sau vale tuve más problemas con Man of Steel que ahí ya me choca un poco más pero Superman siempre que sea Superman y no Superman te movie Superman te movie ya regular pero siempre muy a favor de las películas que se leen como se escriben y por eso la gente debería ver Superman pero no Superman de movie total que esta semana el jueves 29 de febrero un programa que solo podríamos hacer una vez cada cuatro años y es que el 29 de febrero se viene H doblaje a hablar de Robin Williams que me pasa doctor con H doblaje hablando de Robin Williams decirle que os imite a la señora Dofai mañana si todo va bien habrá podcast mañana y podcast o sea es que mira mañana 28 podcast jueves 29 H doblaje que me pasa doctor sobre Robin Williams y el lunes 4 en Usca tenemos la casa en la sombra ¿verdad? en un el fantasma y la señora Muir o sea de todo variado para todos el día 7 estamos también otra vez por aquí el 6 Finch a ver espérate te lo confirmo el 6 el 6 estamos por aquí ahora ya sabemos quién es el el community manager del programa y ya no es Usca la que se equivoca con los programas ojo que yo en mi cabeza era para mí era el sediente Finchlander el día 3 no sé por qué no pues no 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 el 4 vuelvo yo que el 4 vuelve Nusca y en marzo Nusca me ha prometido que tenemos dos el fantasma la señora Muir sí para compensar ya que esta vez he tenido bastante curro y no hemos tenido fantasma y la audiencia lo pide pues entonces en marzo vamos a ir con dos además dos propuestas que seguro que me gustan mucho y en marzo los gruñones seguimos con superhéroes es verdad en marzo que ya además puedo decir la fecha aunque me da un poco de cosa porque tenemos que buscar quién nos hostee a lo mejor pero el 14 de marzo los gruñones venimos con el 15 decimoquinto o como diría Finch el 15avo aniversario de Finch ¿de qué película? de Watchmen de Zack Snyder o sea que vamos de superhéroes en superhéroes ¿vale? o sea para para abril chavales no puede ser superhéroes y os confirmo ya que dentro del listado que tengo de abril hay una película que no es de superhéroes pero que a lo mejor habla de alguien que podría ser un superhéroe y ahí lo dejo ¿es Jesús Cristo? el protegido o algo así no sé no, esa no cumple años ahora 2004 Finch 2004 ah vale ese protegido ya lo habéis jodido no, no el protegido de 2000 no, no, no ahora no caigo no caigo muchísimas gracias a todos gracias por estar ahí gracias por todas las palabras bonitas que habéis dicho sobre este Superman gracias Nuska porque aunque las gracias deberías dármelas tú a mí porque mientras has hecho el programa te has alegrado el ojo un poco hombre 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 el ojo hay otras partes de mi cuerpo yo ya me voy contenta a dormir con ese cuerpecillo que Dios te ha dado vamos es otro recuerdo que tendré que hablar con el psicólogo dentro de unos años pero bueno muchísimas gracias el Dani Superman no existe no puede hacerte daño pero bueno ha sido divertido Finch muchísimas gracias también a ti muchísimas gracias al Doc a los mandos técnicos y nos vemos el jueves para hablar de Robin Williams adiós Música 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 Música